Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, escuelas históricas, los niños de las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder. Y resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución. Para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia, por eso anuncio que terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego las más importantes, las trascendentes, ahora como ya está aprobado el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio. Pero ya, por ejemplo, la conmemoración de la independencia ya sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Para nosotros es fundamental la historia, que es la maestra de la vida, es fundamental el civismo, la ética, el humanismo. Para atender una de las necesidades más importantes de la población, el Gobierno de México está llevando a cabo el programa La Escuela es Nuestra, a fin de entregar directamente recursos para la construcción, mantenimiento y equipamiento de los planteles de educación básica. El programa funciona a través de la entrega directa y sin intermediarios de los recursos económicos a las comunidades escolares, a través de un comité escolar de administración participativa, conformado por madres y padres de familia, docentes y estudiantes del cuarto grado de primaria en adelante. Este programa busca la participación responsable de todas las personas integrantes de la comunidad escolar, para atender las carencias y necesidades de los planteles de educación básica. El objetivo principal es dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños y adolescentes reciben educación, evitando el apuesto destinado a la infraestructura educativa y fomentando el uso honesto de los recursos a través del trabajo colectivo de las comunidades. Hasta el día de hoy, se han conformado y atendido 25,233 comités escolares con la participación de 129,000 padres de familia y alumnos, que planean y realizan obras que beneficiarán a 1,150,263 estudiantes, ubicados en los municipios más pobres del país. De los comités conformados, 22,969 mujeres han tomado la responsabilidad de administrar y resguardar los recursos económicos como tesoreras, lo que representa el 95% de los comités y que rendirán cuentas a sus propias comunidades para garantizar la transparencia y el trabajo en equipo. En la primer fase, el Gobierno de México ha destinado 4,429 millones de pesos y 19,700 comités ya disponen de los recursos asignados y han iniciado los trabajos y acciones acordados en sus asambleas. Nos dijeron que pues aceptamos el apoyo porque aquí hay muchas necesidades que hace falta la escuela. Pues primero nos reunimos con los padres de familia, primero nos reunimos con ellos y ellos ya nos dan la palabra que cuál se va a hacer y cuál no se va a hacer. Hubo una asamblea y pues estuvimos checando ahí con la asamblea de padres de familia que cuál es el más prioritario, qué es lo que más se necesita acá en la escuela. Cuando se hizo la asamblea dijeron que nosotras íbamos a quedar y pues ya por eso nos nombraron. Como es el baño, dijimos que se tenía que terminar pronto porque en vacaciones íbamos a aprovechar para el regreso de clases pues ya lo puedan usar. Entre comités acá y los maestros hablamos primero qué es la prioridad y vimos qué es el baño. Pues de ahí empezamos a sacar presupuestos, buscar precios, buscar ahora sí que trabajadores que nos cobraron un poco económico. Tenemos una cancha que estaba en mal estado, un baño que ya no daba abasto. Logramos sacar la cancha gracias a los padres de familia, gracias a todos ellos, absolutamente todos al 100%, aquí está el esfuerzo. Ellos colaboraron y de esa manera estamos acá. Pues yo sí me siento feliz y me siento que sí he hecho un buen trabajo porque pues ahora sí que hicimos rendir el dinero hasta donde pudimos. Nos da mucho gusto, estamos bien contentos, igual que los niños están bien contentos al ver que los baños se están construyendo. Como se está manejando el programa La Escuela es Nuestra, claro que sí, difunde, estimula y nos ayuda bastante para recuperar todo eso y trabajar en equipo. Ahora sí que como su nombre lo dice, La Escuela es Nuestra, para que nosotros digamos, vamos, órale, aquí está nuestra chamba, aquí está, queremos a nuestra escuelita, como que está muy bien, está bien diseñado todo eso. ¡Escuela es Nuestra! Gobierno de México En esta ocasión recordamos cómo ha ido evolucionando la vida pública de nuestro país en este aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Podemos hablar de historia, de política política y de nuestro pacto social. Podemos reflexionar sobre la historia porque han habido tres importantes constituciones federales en el México independiente, la Constitución de 1824 que da inicio a la primera república federal, la Constitución liberal de 1857 y la Constitución vigente de 1917. De la Constitución de 1824 a la Constitución de 1857 transcurrieron Fueron 33 años y en ese tiempo hubieron también leyes y constituciones centralistas, pero fueron 33 años. Una Constitución federal, liberal, republicana de 1857 a 1917, 60 años. Se tuvo que enfrentar en ese intervalo de tiempo, tanto al conservadurismo que se oponía a los cambios como lo que significó la intervención francesa, la invasión del ejército francés a nuestro territorio durante el movimiento de reforma. Y también en ese tramo se tuvo que resistir los 34 años de dominación porfirista. por eso surge la Constitución del 17, después de la Revolución, que ya sabemos se origina por la democracia, por la búsqueda de las libertades y de la democracia y también por la búsqueda de las libertades y de la democracia. de la justicia social. Esta Constitución del 17 ha permanecido 103 años, es la Constitución más antigua de nuestro país y desde luego la más importante de todas. Gobierno de México La Constitución del 17 La Constitución del 17 La Constitución del 17 La Constitución del 17